Bueno, en este video vamos a hablar un poco de lo que nos pasa a los que nos gusta la pesca. ¿No les ha pasado a ustedes que ustedes van a un tour de pesca a X a tal lugar? ¿Piensan que usted por ir a pescar, gente que nunca iba a pescar, ¿verdad? ¿Piensan que usted va a sacar un montón de pescado que usted, bueno, que trae cuatro hieleras llenas? ¿No les ha pasado eso? Vean este video. Pero bueno, el día de hoy déjeme decirle que no es así. Es más, en la pesca influyen varias cosas. Voy a decir tres. Una, el clima. Dos, para mí la luna es esencial. Muchos pescadores creemos en la luna. Si es menguante, si es llena, todo eso influye bastante. Tres, si la doña lo deja o no lo deja. Esa es una cosa pero primordial en cada pescador. Es más, hasta el más amargado baila. Lo más importante es, pues bueno, llegar con bien a su casa, a estar con su familia. Sin importar que traiga pescado o no, porque uno puede a la pescadería comprar, ya se ha hecho, ¿verdad? Es decir, bueno, disfrute, porque la pesca es disfrutar. No es que tampoco ir y estar uno aburrido, que este, que el otro. No, 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 la pesca es disfrutar. Disfrutar todos, porque así es la pesca. Estos son puramente momentos de pesca, por eso le llamamos así. Nosotros veníamos en plan, ¿verdad? Venir por los dorados. Lastimosamente, no seguido, unos compañeros fueron en bote. Se fueron aproximadamente, ¿a cuánto, Capitán? 10 millas. Como 10 millas. Y lo que se toparon fue una tormenta fuerte y un mar endiablado. Entonces, como les estaba diciendo yo al Capitán y compañeros acá presentes, la pesca es para disfrutar y no para arriesgar. Y lo digo porque hay muchas personas que están iniciando en esto de la pesca. Ellos no conocen. No dicen, hey, voy a ir a traer pescado para la casa. No, ellos tienen que ver el entorno en sí. No hay nada más bonito que ver a un amigo, ¿verdad? Luciendo su captura, o sea, la captura que él más deseó. Compartir con amigos, ver la naturaleza. Son muchas cosas que, bueno, si usted no vio a pescar, le recomiendo que vaya. ¡Pico, papá! ¡Pico, papá! ¡Pico, papá!